Cuando conocemos historias criminales solemos focalizar toda nuestra atención en el perpetrador, en los hechos cometidos y en las víctimas, cuya cantidad en muchas ocasiones no nos permite recordar sus identidades. Pero detrás de estos criminales quedan mascaradas otras vidas, atadas a sus actos de manera involuntaria, arrastrando en muchos casos el apellido que la sociedad señala como maldito. Esta es la historia de Karen Kuzma, la hermana de John Wayne Gacy. Una madrugada de diciembre de 1978, Karen Kuzma despertó por una llamada de teléfono. Era el abogado de su hermano que le contaba que lo acusaban de múltiple homicidio y lo interrogarían al tiempo que registraban la casa en la que habían encontrado varios cuerpos enterrados en el contrapiso. Karen pidió hablar con él y lo primero que le preguntó fue ¿lo hiciste? Y él le respondió casi en un susurro que sí. Se quedó paralizada, dejó el teléfono y lloró abrazada a su marido que tampoco creía que eso fuera posible, porque conocía a su cuñado o eso creía. Tiempo después fue a verlo a la cárcel para mostrarle una nota de un diario donde aparecían las fotos de alguna de las víctimas y él negó conocerlos. Quizás había atacado a alguno pero no a todos le dijo y eso la enfureció. O sos culpable de todos o de ninguno y él volvió a admitirle a ella que lo había hecho, aunque intentó insinuarle que posiblemente estaba loco. Karen fue una de las primeras en escuchar de la boca de su hermano todas las estrategias que utilizarían los abogados con el fin de recibir una pena menos estricta y al igual que los jueces no creyó una palabra. Le causaba por un lado horror y por otro extrañeza ver a ese hombre frente a ella que era por partes iguales su hermano y uno de los asesinos más viles conocidos hasta entonces. No podía haber atacado sexualmente, asesinado y enterrado tantos adolescentes en la casa que había sido de su madre. No podía negar lo que había hecho porque las pruebas abundaban casi de manera obscena, al punto que semejante descubrimiento provocó que muchos de los investigadores, policías e incluso el equipo forense se descompusiese en la escena. No podía comprender cómo había llevado ese nivel de violencia sin haber mostrado alguna señal antes. Porque no era agresivo, por el contrario era un hombre de imagen y carácter apacible. No recordaba problemas en su infancia, aunque luego se enteraría de boca de su madre que era agredido por compañeros en la escuela por su físico. Pero no creyó que ese fuera el motivo de los ataques. O quizás sí, realmente no lo sabía. No había explicación posible. Siempre pensó que esa era la manera de su madre de justificar lo que su hijo hacía, pero también comprendió luego que en aquella época su madre sufría de demencia. Todo era confuso porque no sabía a quién creerle. Todas las versiones eran imposibles. Y se decidió por creerle su instinto y odiarlo profundamente. Pero ese odio no la alejaba de ir a verlo, hablar y discutir con él, hacerle millones de preguntas y acompañarlo hasta el final de sus días. Sin creerle, pero presente. Porque eso hacen los hermanos. Recuerda que su padre le contó que cuando él nació sintió la alegría especial de continuar el apellido, ya que sus dos hermanas eran mujeres. Pero lo que nunca supo fue que Gacy sería considerado un apellido maldito luego de los terribles crímenes cometidos por John. Al punto que ellas abandonaron su nombre para utilizar el de sus maridos, erradicando el propio de todo registro. Su madre había optado por ponerle John Wayne por la admiración a su actor favorito, que precisamente dejó en su nombre la marca del heroísmo, contrario a lo que haría su hijo. Sabía que desde niños ambos sentían inclinación por su madre, puesto que no ejercía poder ni intentaba disciplinarlos con la dureza de su padre, que acorde a la época, se enfocaba más en su hijo, quien debía ser, años más tarde, el hombre de la casa. John, por su parte, ayudaba a su madre en la casa y en el jardín, al igual que sus hermanas. Lejos de las actividades que su padre le demandaba, y hasta llegó a quitarle la ropa para disfrazarse a escondidas. Actividad que Karen supo recién en la adultez, escuchando testimonios, especialmente en documentales o entrevistas a compañeros de la infancia. Ella había conocido a varias de las novias de su hermano, y luego a sus dos esposas. Lo que no sabía eran mayores detalles de su vida que parecía tan normal como la de ella. Hasta era posible que su hermano fuera mucho más exitoso laboral y económicamente, pero no le resultaba más que una característica de su tenacidad e inteligencia. Karen cuenta que la mejor época de su hermano fue alrededor de 1966, en que nació su primer hijo, Michael. Pero sería John quien le revelaría años más tarde, en su encarcelamiento, que él ya mantenía en esa época encuentros ocasionales con hombres que conocía en bares, y por ese motivo no asistió al parto de su hijo. Tiempo después, empezó a hacerse cargo de los locales de su suegro, de la marca KFC, donde asumió al rol de encargado con una admirable, según dijeron, capacidad de persuasión, que involucraba actividades sexuales con mujeres y algunos de los socios. Karen se enteró de ello y prefirió no opinar ni pensarlo en detenimiento, porque le resultaba en principio desagradable. Y además, él sabría qué hacer con su vida. Lo que no imaginaba era que pronto su deseo no sería otro que jóvenes adolescentes a los que engañaba para que entrasen a su casa, los alcoholizaba y abusaba con la amenaza de que nadie les creería, y hasta llegó a pagarles con dinero por su silencio. Eso al principio, porque luego el desenlace no sería el chantaje, sino la muerte. Y su decisión de no dejar testigos fue precisamente porque su primera víctima, tiempo después de los hechos en 1968, contó lo que le había pasado, y Gacy enfrentó una condena inicial de 10 años que cumplió en 16 meses, bajo los cargos de sodomía. Pero no solo fue la vergüenza y la humillación de la cárcel, sino la forma en que eso ocurrió y alteró su personalidad de manera irremediable, porque una vez que fue a la comisaría a deponer su versión de los hechos, solicitó que le realizaran un polígrafo que no logró pasar. Tal fue la furia de ver su ego destrozado que Gacy se prometió no volver a dejar cabos sueltos. Pero su estandida en la cárcel no fue tan terrible como esperaba. Al cabo de un año, ya era primer cocinero de la prisión, y aunque no tenía particular vínculo con otros reclusos, sino por el contrario, con los guardias y el director, fue entrevistado en 1969 en donde contaba las nuevas recetas que realizaba, especialmente para las festividades, ganándose así el respeto que sentía. Había perdido con la humillación del descubrimiento de su delito, producto de la pedantería y sensación de impunidad que siempre sintió. Pero esa tranquilidad, al menos en su mente, se erradicaría la madrugada de Navidad, porque su padre murió por complicaciones en el hígado luego de años de alcoholismo. Pero Gacy creyó que su padre había muerto de la vergüenza de tener un hijo preso por el ataque a un varón, y fue una idea que mantuvo en su cabeza el resto de su vida. Su hermana recuerda todo aquello en cada entrevista, creyendo que quizás eso fue lo que agravó su violencia. Respecto a ese caso, siempre había creído lo que su hermano le había dicho, que el ataque no había sido tal y el acto había sido consensuado. Luego se enteraría de la mentira, que era algo que su hermano manejaba con particular destreza, rasgo que conoció de la peor manera. Una vez que le dieron la libertad, se alejó a Iowa para volver a Chicago, a la casa de su infancia, con la firme intención de afianzar sus técnicas y volverlas letales. Divorciado y sin poder ver a sus hijos, reinició su vida con otra mujer, trabajando y ahorrando dinero de manera compulsiva, según cuenta Karen. Había algo que lo mantenía enfocado en volver a tener una vida como la que había perdido, quizás para encontrar una máscara que ocultase su verdad. Se casó con Carol, una mujer que conocían ambos desde la infancia y quien ya tenía dos hijas que lo aceptaron como un padre casi de inmediato. Confesando su bisexualidad y con un matrimonio que era más un contrato entre partes, Gacy inició sus crímenes en 1972 captando jóvenes a los cuales sometía y luego asesinaba, enterrándolos posteriormente en el contrapiso de su casa. Pero fue tres años después que aceleraría los procesos, luego del segundo divorcio y la disposición completa de la casa. David Cram, el sobreviviente de Gacy, que fue su empleado encargado de acondicionar las cañerías en el contrapiso que posteriormente llenaría con otros cuerpos, recuerda haber vivido una situación impensable al terminar el trabajo en el que el criminal, vestido con su traje de payaso y totalmente alcoholizado, le hizo un truco de magia con unas esposas. Él logró soltarse y escapar de esa casa para nunca volver. Luego de él habría otros jóvenes que no tuvieron posibilidad de huir, alcanzando 33 el número de sus víctimas, siendo la alerta sobre el último la que despertaría las sospechas por crímenes que nadie esperaba tuviesen esa magnitud. Uno de los investigadores que lo capturó mencionó en entrevistas que si bien había tenido cargos en su contra en el pasado, no parecía ser un individuo que pudiese hacer lo que finalmente descubrieron. Sus acciones no lo hacían sospechar absolutamente nada, pero era aquello lo que lo mantuvo impune durante tantos años y lo que hacía que los jóvenes no tuviesen sospecha alguna de lo que les esperaba. Y los investigadores se dieron cuenta que para su familia había sido tan imposible como para ellos. Fue el 21 de diciembre de 1978 en que la policía registró su casa por completo y encontró debajo del piso los restos de todos los jóvenes, siendo Gacy encerrado para el interrogatorio, declarando en primera instancia que sufría de personalidades múltiples y su estado mental era el culpable de sus acciones. Cuando se conoció el descubrimiento forense, Karen entró en un severo estado de shock y negación, que luego se convertiría en un profundo enojo con su hermano, porque había matado a su madre en vida y había volcado en ellos la vergüenza, la culpa y el desprecio de la comunidad que durante tantos años había confiado en ellos. Y pronto, en la cárcel, pude decirle cuánto lo odiaba por lo que había hecho, principalmente por haberla engañado durante tantos años, con la imagen de un hermano confiable y compañero que alguna vez supo ser. Lo odiaba aún más porque su madre no podía hacerlo y si bien jamás lo justificó ni apoyó los delitos de su hijo, afirmó también amarlo, porque aunque resulte contradictorio, le era imposible detener ese sentimiento. Era uno de los asesinos más infames hasta entonces, sí, pero también era el hijo que había criado. Karen por momentos sentía lo mismo. En otros, no sabía siquiera qué sentir. Durante todos los encuentros con su hermana, John nunca se pronunció, escuchándola con tranquilidad aunque sin reacción. Ella recuerda que no sabía si era su demostración más genuina de fragilidad o de cinismo. No sabía si sufría por lo que ella le decía o si acaso disfrutaba de su dolor. Pero quizás en su cabeza solo rondaba la idea de las posibles estrategias que tendrían sus abogados. Declararlo culpable por insania pero desestimando por completo su posible homosexualidad, la cual negó incluso en todas las entrevistas que luego del veredicto dio. Y es posible que su insistencia ante ello cobrara aún más relevancia a la opinión pública, aunque el horror realmente provenía de haber sodomizado, asesinado y enterrado tres decenas de jóvenes. Sus conocidos, y casi en palabras textuales, decían que el Papa hubiese sido más capaz de hacer esas atrocidades que Gacy. Porque ese hombre que vestía de payaso para las fiestas y en el hospital de su comunidad, entreteniendo niños y adultos por igual, con una pasible actitud, agradable y cordial, era un vecino más, quizás uno de los mejores. Y entendieron, después de los descubrimientos, que el peligro residía en que aparentaba una normalidad que no era su verdadero rostro. Y eso hizo que durante años Karen dudase de lo que la justicia decía, no por descreimiento de las pruebas, sino por terror a que fuese cierto. Y el hombre que había sido su hermano durante casi medio siglo, fuese el monstruo que todos decían. En 1989 murió su madre, luego de años de una débil salud que provocaron la pérdida de muchos de sus recuerdos, entre ellos los crímenes de su hijo, a quien defendió hasta el final sin poder creer que había sido capaz de semejantes cosas y creyendo la versión de un armado de una causa por parte de sus empleados. Karen, por su parte, estuvo 31 años sin contarle a nadie quién era, ni la historia de su familia, dejando de lado el apellido Gacy, al que entiende como maldito, con justa razón, pero que terminó siendo su condena sin haber sido culpable de nada de todo lo que sucedió. Antes de salir a dar entrevistas en 2014, Karen le confesó a su jefe quién había sido su hermano y le ofreció la renuncia para que él no tuviera que despedirla, pero éste le agradeció la honestidad y le ofreció seguir con su puesto laboral, puesto que nada tenía que ver el pasado de su hermano con el desempeño en su empresa. En la última charla con John en prisión, Karen le dijo que lo perdonaba a medias. No podría jamás olvidar los crímenes que cometió, el dolor que infringió y las pérdidas que causó, pero sí perdonaba lo terrible que había vuelto su vida, porque sencillamente eso era lo único que estaba a su alcance. Y lo acompañó aquel 10 de mayo de 1994, cuando fue ejecutado por inyección letal. Era su hermano y debía acompañarlo en ese momento de miedo y dolor. Ella vio la multitud fuera de la prisión que festejaba lo que ella sufría, pero entendiendo la reacción de la gente que entendía en ese acto la justicia materializada en una serie de jeringas y líquidos mortales. De quiero fueron las últimas palabras de ambos, y Karen prefirió durante años conservar esa última foto juntos, abrazados, intentando olvidar, sin poder realmente, el contexto en que se la habían sacado. Para el mundo, ella abrazaba al monstruo, pero ella solo veía por última vez a su hermano mayor. Y a pesar de las críticas, siempre dijo que no podían negarle ese abrazo, porque sería el único que tendría, ya que luego de la ejecución de John, nadie le dijo que lo lamentaba. Porque eso era sencillamente una mentira. Los abogados le recomendaron, durante el proceso, que no mantuviese comunicación con las familias de las víctimas, porque eso los perjudicaría haciendo entender que su hermano era culpable. Y Karen optó desconociendo por completo las estrategias legales por hacerles caso. Luego de la muerte de su hermano, no se animó a hacerlo, pero se arrepiente de toda la situación. Porque si bien ella nunca conoció esa faceta monstruosa, hubiese querido contactarse con los padres de esos niños, para decirles que lamentaba profundamente el dolor que, creía, lograba entender más de lo que creían. Creemos en muchas oportunidades que una serie de acciones define la esencia de una persona, y con esa información ponemos rótulos o etiquetas para encontrar los casilleros que nos dan, al menos, la contención de la organización. Esas etiquetas pueden ser, en muchos casos, el disparador de situaciones de magnitudes impensadas, o elucubraciones que motorizan actos de naturaleza criminal. Pero entre todo eso, quedan en el medio otros que, sin verlo y sin ser parte, son señalados por las acciones de quienes no parecieran tener un dejo de humanidad. Esta es la historia de Karen Kuzma, la hermana de John Wayne Gacy. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscribite para seguir viendo más realidades de ficción.